¡A la tarde! ¡Vamos por Bananario! ¡Hola! ¡A la tarde! 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 ¡Sí, que es un buen día! ¡Qué luchador! ¡Luy bien! Ay, ay, me vio un negro llorando debajo de un aguacate, por ti ocorrao, no me mate mi madre, me estás llorando. Y yo te lo vi llorando sin preguntarle quién era, ay, ay, yo lo veí que te fuera ayer, y es porque tuve aquel día que mi madre se moría por no tenerme a tu ver ayer. Mira, vamos a ver. Mira, vamos a ver. Mira, vamos a ver. Ay, tamaritos y aguacates, malangas, yuca y manises te traen tu rendida amante. Ay, 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 también te traigo bien, poco, lucha, rata, un papagayo para virgen de mayo que todo me parece poco. Ay, ay, también te traigo bien, poco, lucha, un papagayo para virgen de mayo. Altaí se te atajó que todo pasó a nadie por venir aquí. Igual que es mi derecha,양 salató a todos y tengo que seguir hablando y imaginaba, Hola, la campana. 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 Hola, la campana.